Bienvenidos a este canal, invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Un nuevo ataque de drones contra Moscú causó daños en el centro financiero. El dispositivo se estrelló contra el piso 21 de la misma torre que fue afectada en la ofensiva de hace dos días en la capital rusa. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Vamos con más información. Un dron ucraniano impactó en una torre de oficinas del centro financiero de Moscú durante un ataque en el que otras aeronaves fueron abatidas, dijeron distintas autoridades rusas el martes. La zona de negocios en el oeste de la capital donde cayó el dron ucraniano, la City de Moscú, ya fue blanco de un ataque el domingo que provocó daños en dos torres de oficinas. Varios drones que se dirigían hacia Moscú fueron abatidos por el sistema de defensa aérea, dijo el martes el alcalde de Moscú en Telegram. Uno impactó en la misma torre de la City que resultó dañada durante el fin de semana. La fachada en la planta 21 resultó dañada, los cristales se rompieron en una superficie de 150 metros cuadrados. No hay información sobre víctimas. Así fue como explicó el alcalde. El Ministerio de Defensa ruso culpó el ataque a Ucrania y explicó que su objetivo eran distintas instalaciones en la región de Moscú. Dos drones ucranianos fueron destruidos por los sistemas de defensa aérea en el territorio de los distritos en la región de Moscú. ¿Qué opina esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse. Muchísimas gracias por estar acá. Noticias al día. Hoy, la Organización Meteorológica Mundial y el Servicio de Cambio Climático Copérnico de la Comisión Europea están publicando datos oficiales que confirman que el 23 de julio será el mes más caluroso jamás registrado en la historia humana. No tenemos que esperar al final de los meses para saber esto. A falta de una miniedad de hielo en los próximos días, el 23 de julio romperá récords en todos los ámbitos. Según los datos publicados hoy, julio ya ha visto el período de tres semanas más caluroso jamás registrado, los tres días más calurosos registrados y las temperaturas oceánicas más altas jamás registradas para esta época del año. Las consecuencias son claras y trágicas. Niños arrastrados por las lluvias monzónicas. Familias huyendo de las llamas. Trabajadores colapsando bajo un calor abrasador. Para vastas partes de América del Norte, Asia, África y Europa es un verano cruel. Para todo el planeta es un desastre. Y para los científicos es inequívoco. Los humanos tienen la culpa. Todo esto es totalmente consistente con las predicciones y las repetidas advertencias. La única sorpresa es la velocidad del cambio. El cambio climático está aquí, es aferrador y es solo el comienzo. La era del calentamiento global ha terminado. Ha llegado la era de la ebullición global. El aire es irrespirable, el calor es insoportable y el nivel de fósil para las ganancias y la inacción climática es inaceptable. Los líderes deben vivir. No más dudas, no más excusas, no más esperar a que los demás se muevan primero. Simplemente no hay más tiempo para eso. Todavía es posible limitar el aumento de la temperatura global a 1,5 grados centígrados y evitar lo peor del cambio climático, pero solo con una acción climática inmediata y drástica. Hemos visto algunos avances, un despliegue sólido de energías renovables, algunos pasos positivos de sectores como el transporte marítimo, pero ninguno de estos va lo suficientemente lejos o lo suficientemente rápido. Las temperaturas aceleradas exigen una acción acelerada. Tenemos varias oportunidades críticas por delante. La cumbre del clima de África, la cumbre G20, la cumbre de la ambición climática de la ONU, COP28. Pero los líderes, y en particular G20 países responsables del 80% de las emisiones globales, deben intensificar la acción climática y la justicia climática. ¿Qué significa eso en la práctica? Primero, las emisiones. Necesitamos nuevos y ambiciosos objetivos nacionales de reducción de emisiones de los miembros de G20. Y necesitamos que todos los países tomen medidas de acuerdo con mi pacto de solidaridad climática y mi agenda de aceleración. Piense en el avance rápido para que los países desarrollados se comprometan a alcanzar emisiones netas pero lo más cerca posible de 2040 y las economías emergentes lo más cerca posible de 2050 con el apoyo de los países desarrollados para hacerlo. Y todos los actores deben unirse para acelerar una transición justa y equitativa de los combustibles fósiles a las energías renovables mientras detenemos la expansión del petróleo y el gas y financiamos y otorgamos licencias para nuevos carbón, petróleo y gas. También se deben presentar planes creíbles para salir del carbón en 2030 para los países de la OCDE y 2040 para el resto del mundo. Los objetivos ambiciosos de energía renovable deben estar en línea con los límites de 1,5 grados. Y debemos alcanzar la electricidad neta cero para las 20 y 35 en los países desarrollados y las 24 en otros lugares mientras trabajamos para llevar electricidad asequible a todos en la tierra. También necesitamos la acción de los líderes más allá de los gobiernos, las empresas de IH, así como las ciudades, regiones e instituciones financieras para asistir a la cumbre de ambición climática con planes de transición creíbles que estén totalmente alineados con los estándares de cero emisiones netas de las Naciones Unidas presentados por nuestro grupo de expertos de alto nivel. Las instituciones financieras deben poner fin a sus préstamos de combustibles fósiles y la escritura y las inversiones y cambiar a las energías renovables en su lugar. Y las empresas de combustibles fósiles deben trazar su paso hacia la energía limpia con planes de transición detallados en toda la cadena de valor. No más lavado verde, no más engaños y no más distorsiones abusivas de las leyes antimonoponio para sabotear las alianzas netas cero. Segunda adaptación El clima extremo se está convirtiendo en la nueva normalidad. Todos los países deben responder y proteger a su gente del calor abrasador, las inundaciones fatales, las tormentas, las sequías y los incendios devastadores que resultan. Aquellos países en primera línea que menos han hecho para provocar la crisis y tienen menos recursos para enfrentarla, deben contar con el apoyo que necesitan para hacerlo. Es hora de un aumento global en la inversión en adaptación para salvar millones de vivas del cambio climático. Y eso requiere una coordinación sin precedentes en torno a las prioridades y planes de los países en desarrollo vulnerables. Los países desarrollados deben presentar una hoja de ruta clara y creíble para duplicar la financiación de la adaptación en 25 como un primer paso para dedicar al menos la mitad de toda la financiación climática a la adaptación. Cada persona en la Tierra debe estar cubierta por un sistema de alerta temprana a las 27 mediante la implementación del... Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. Gracias. Gracias. Gracias.